Hola, bienvenidos a mi canal, Cocina Simple con Ana. Hoy voy a cocinar, les voy a preparar una rica receta, son unos tacos al vapor, van a ser de carne de pierna de puerco. Y los ingredientes aquí los tengo, son dos libras de pierna ya, de puerco, la partí en pedacitos, la voy a poner a cocer con dos ajos, dos hojitas de laurel, el agua y la sal. Y para el adobo voy a hacer, ya tengo aquí ocho chiles o ajillos limpios con un jitomate, un pedazo de cebolla y dos ajos. Y lo voy a condimentar con un poquito de condimentos, clavo, pimienta, comino y un poquito de orégano para licuarlo y eso va a ser el aderezo de la carne. Y después le voy a hacer también una salsa de chile verde, aquí tengo los tomatillos y chiles verdes, un ajo y un pedazo de cebolla. Y voy a hacer un pico de gallo con jitomate, cebolla, cilantro, eso también lo voy a preparar, después lo voy a hacer cuando lo esté preparando. Lo voy a hacer también de frijolitos con queso fresco, pero primero voy a poner a cocer la carne que es lo que más tarda. Vamos a la estufa a poner la carne. Aquí tengo la cazuela, le puse dos tazas de agua, ya está calentando, le voy a agregar las dos hojas de laurel, el ajo aquí lo lleva, la carne y le voy a agregar la sal. Y esta aquí la vamos a dejar un rato para que se cocine y quede bien suavecita. Le voy a agregar la sal, es sal de grano. Con esa la voy a tapar y hay que secoza. Ahora los tomatillos aquí los tengo, ya tengo el agua y voy a agregar los tomates, el ajo, la cebolla y los chiles para que se cocen también. O usted casi al mismo tiempo. Y acá voy a asar los chiles, vamos a que se caliente un poco más el comat. Ya tengo aquí la cebolla asando, los dos ajos. Voy a ir asando los chiles aquí para que estén bien tostaditos y ponerlos a remojar para licuarlos. Vamos a licuar ya lo que hacer, es un jitomate, un pedazo de cebolla, dos ajitos y los ocho chiles. Los puse a remojar por chile guajillo. Vamos a licuar todo para agregárselo a la carne. Y los condimentos. Para que le den muy buen sabor. Vamos a licuar. Ya está la carne lista, ya la había desmenosado. Le agregamos el adubito. Le voy a poner un poco de agua. Esto debe quedar un poco espesito, no tan líquido para que vaya a llevar los tacos en medio. Dejamos que hierva un poco. Lo dejamos enfriar y empezamos a hacer los tacos. Ahora voy a preparar a pico de gallo. Ya tengo aquí la cebolla, el jitomate, el cilantro y un poco de sal que le voy a poner. Esto va a ir acompañando los tacos, es lo que lleva encima. Vamos a mezclar todo aquí. Si gusta ponerle más picante, le voy a agregar el vinagre de los chiles jalapeños. El puro vinagre nada más, o también le puede agregar chiles picaditos. Yo como mi niña una día no come chile, pues le hice la salsa aparte. Aquí tengo la salsa que ya licué también los tomatillos verdes. Le puse un poco de cilantro. Ahora vamos a empezar a hacer los tacos porque ya estuvo la carne también. Vamos a la estufa. Bueno, aquí ya tengo el aceite. Voy a empezar a hacerlo. Ya tengo la cazuela caliente también. Al aceite aquí le licué un chile guajillo para darle color. Ya vamos a darle más tiempo a la cazuela, entonces le faltaba un poquito calentarse. Hacemos esto para que no se nos rompan el momento de ponerles el ingrediente, la comida. Déjamos. Lo vayan a romper. Vamos a ir poniéndolo en un plato. Ya aquí también tengo ya en la vaporera el agua calentándose ya. Para que esté listo todo. Así las vamos a ir haciendo todas. Bueno, pues ya terminé de pasar las tortillas por el aceite. Vamos a empezar a llenarlos. Primero voy a hacer los de frijoles. Voy a usar mis manos para que queden mejor. Y les voy a poner un pedazo de queso y las voy a ir doblando así para después ponerlas en la olla. Voy a hacer unas de carne. Necesitamos que esté fría la carne, entonces le di tiempo para que se enfriera. Aquí lo vamos a ir haciendo. Ahorita les muestro cuando acabe, cuando lo vaya a poner en la olla ya, a la vaporera. Y listo, vamos a ponerlos en la olla. Mira, ya está la olla y ya está hirviendo el agua. Le puse un trapito abajo para que no se mojen mucho los taquitos. Aquí los voy a ir acomodando. Listo. Ahora también los voy a tapar con un trapito para que el agua de la tapadera no les caiga encima. Nada más con el puro vapor. No le afecta a los trapitos porque a los lados tiene hoyitos la olla. Entonces vamos a taparla por 10 minutos y van a estar listos. Bueno, pues ya terminé. Ya puse mi plato. Ya le puse pico de gallo y nada más le agregamos salsa de tomatillo picosa. Y listo para comerse. Espero los preparen. Sigan la línea de la receta para que la hagan. Si es un poco tardadito, pero les van a quedar bien ricos. Prepárenlo, no se arrepentirán. Los veo en el próximo video.